la diferencia que existe entre el instrumento y la técnica al momento de hacer una investigación a ver vamos a ver mira el instrumento es el aparato o lo que vas a hacer por ejemplo si tú aplicarás un cuestionario si tú aplicarás una entrevista o de repente tú vas a hacer un experimento pero en ese experimento vas a usar algún aparato algún instrumento algo que te va a ayudar a hacer el experimento entonces estamos dentro de lo que corresponde a los instrumentos ok la técnica es más general por ejemplo si tú vas a tomar cuestionario la técnica en la encuesta ves la técnica es general es global dentro de toda la técnica hay varios instrumentos que en este caso será el cuestionario si tú vas a hacer una entrevista ese es tu instrumento